¿Qué tal maestros? Espero se encuentren muy bien. Reciban un cordial saludo desde aquí, desde Ciudad Mesa del Coyote. Yo soy Javier Cabrera, de Capintero Blanco. Solamente amigos, este videíto es para mostrarles la forma en que yo trameo mis pisos para cajones de una forma repetitiva. Y pues este, con esto no quiero decir que sea la forma correcta. Yo sé que existen muchas formas de hacer este proceso, sacar pisos repetitivos. Y pues estamos aquí probando el disco que acabamos de comprar y pues parece que está bien. También tenemos este proyecto, también estamos fabricando este carrito, este trineo para esta sierra que la tenemos ahí parada. Y también la voy a utilizar para cortes repetitivos. Estoy viendo cuál es la forma más rápida de sacar tramos. Y pues me gustó, me gustó cómo corre este trineo. Está en experimento, pero lo vamos a ir mejorando poco a poco para que nos dé un excelente servicio. Dije que no me gustó por su rapidez y es muy, muy preciso hasta el momento. Pues amigos, ahí estamos en contacto, saludos.